Camino a casa el viernes, al mediodía, tras una mañana de trabajo voluntario en el hospital de Southampton, Ellen se detuvo en los correos para comprar sellos y recoger la correspondencia. En Amity, el correo no se llevaba a casa, en teoría solo las cartas urgentes eran llevadas a la casa de uno, siempre que la casa estuviera en un radio de un par de kilómetros de la oficina de correos. De hecho, incluso las cartas urgentes eran guardadas en la oficina hasta que alguien fuera a recogerlas. Generalmente, se suponía que Amity Elbridge tenía algo más de 60 años y que de alguna manera había convencido a las autoridades de Washington que aún le faltaba poco para la edad obligatoria de jubilación. Era pequeña de aspecto frágil, pero en cambio era muy fuerte, siendo capaz de manejar los paquetes y cajas casi tan rápidamente como los dos jóvenes que trabajaban en la oficina con ella. Nunca hablaba de su pasado o de su vida privada. Lo único que se sabía de ella era que había nacido en la isla de Naintucket y salido de allí poco después de la Primera Guerra Mundial. Llevaba en Amity tanto tiempo como cualquiera podía recordar. Se consideraba no solo como nativa, sino además como la mayor experta en la historia del pueblo. No necesitaba que se la limase mucho para embarcarse en un discurso acerca de quién había dado el nombre al pueblo. Helen y Miney se ponían mutuamente nerviosas. Helen notaba que no le caía muy bien a Miney y tenía razón. Miney se sentía intranquila con Helen porque no podía catalogarla, no era ni una persona de verano ni de invierno. No se había ganado un apartado para todo el año, se había casado con él. Minnie estaba sola en la oficina de correos, distribuyendo cartas cuando llegó Helen. Buenos días, Minnie, dijo Helen. Minnie miró el reloj situado entre el mostrador y rectificó. Buenas tardes. ¿Me puede dar sellos de ocho centavos, por favor? Helen colocó el billete de cinco dólares sobre el mostrador. Minnie puso unas cuantas cartas en los apartados y dejó el montón y caminó hacia el mostrador. Le entregó a Helen los sellos. ¿Qué piensa hacer Martin con ese tiburón? Preguntó. No sé, supongo que tratarán de atraparlo. No se puede atrapar un leviatán con un anzuelo. ¿Cómo dice? El libro de Job, dijo Miney. O de Job. Ningún hombre mortal va a atrapar ese pez. ¿Por qué dice eso? Porque no estamos destinados a atraparlo. Ese es el por qué. Estamos siendo preparados. ¿Preparados para qué? Lo sabremos cuando llegue el momento. Ya veo. Helen metió los sellos en el bolso. Bueno, quizás tenga usted razón. Gracias. Se volvió y caminó hacia la puerta. No quedará lugar a dudas, dijo Minnie mirando la espalda de Helen. Helen fue hasta la calle mayor y giró a la derecha pasando junto a un boutique y la tienda de anticuario. Se detuvo en la ferretería de Emmett y entró. No tuvo una respuesta inmediata al tintineo de la campana que hizo sonar la puerta. Así que esperó unos instantes y luego llamó. ¿Albert? Pasó a la parte trasera de la tienda llegando a una puerta abierta que daba al sótano. Oyó a dos hombres hablando abajo. Voy enseguida, dijo la voz de Albert Morris. Aquí hay una caja entera, le dijo Morris al otro hombre. Mire el interior y así verá lo que encuentra. Morris llegó al pie de la escalera y comenzó a subir y lenta y deliberadamente tomando escalones uno por uno. Tenía poco más de 60 años. Estaquillas, dijo cuando llegó a la parte alta de las escaleras. ¿Qué? Preguntó Helen. Estaquillas. Un tipo quiere estaquillas para una lancha. Por el tamaño que busca debe ser el capitán de un acorazado. Bueno, ¿qué puedo hacer por usted? El golet de mi fregadero se rompió. Ya sabe, ese que se usa para rociar. Quiero uno nuevo. No hay problema, están por aquí. ¿Esto es lo que busca? Saco un golet de goma. Perfecto. 80 centavos. Se lo pago. Las he hecho por cantidades mucho más pequeñas, indicó Morris. Le podrían contar historias que le harían zumbar los oídos. Atravesaron la estrecha tienda hasta la caja registradora y mientras marcaba la venta, Morris dijo, mucha gente está alterada por eso del tiburón. Ya lo sé y no es que no tengan razón para estarlo. Piensa que deberían abrirse de nuevo las playas. Bueno, yo... Si quieres saber mi opinión, creo que están como, y perdona la expresión, gallinas. Pienso que Martín está haciendo lo que debe. Me alegra que diga eso, Albert. Quizá este tipo nuevo nos pueda ayudar. ¿De quién habla? Del experto en peces que ha venido a Massachusetts. Oh, sí, he oído que estaba en el pueblo. Está aquí mismo. Helen miró a su alrededor y no vio a nadie. ¿Qué quiere decir? Abajo, en el sótano. El que busca las estaquillas. Justo entonces, Helen oyó pisadas de escalones. El hombre era un desconocido y, sin embargo, había algo familiar en él. Las he encontrado, dijo Hooper, enseñando dos grandes estaquillas de acero inoxidable. Caminó hacia el mostrador sonriendo educadamente a Helen y le dijo a Morris. Estas me irán muy bien. Dejó las estaquillas sobre el mostrador y le entregó a Morris un billete de 20 dólares. Helen miró a Hooper tratando de definir su vago recuerdo. Esperaba que Albert Morris los presentase, pero no parecía tener la más mínima intención de hacerlo. Excúseme, le dijo a Hooper, pero quisiera preguntarle algo. Hooper la miró y sonrió de nuevo con una sonrisa agradable y amistosa. Por supuesto, pregunte. ¿Por casualidad usted tiene alguna relación con David Hooper? Es mi hermano mayor. ¿Conoce usted a David? Sí, contestó Helen. Mejor dicho, lo conocí. Salía con él hace mucho tiempo. Soy Helen Broody. Antes me llamaban Helen Shepard antes de casarme. Oh, sí, me acuerdo de usted. No es posible. Ya lo creo. No bromeo. Se lo probaré. Veamos. Usted llevaba entonces cabello más corto, algo así como un corte de paje. Me acuerdo de esto porque tenía un gran colgante que se parecía a la Torre Eiffel y siempre estaba cantando aquella canción. ¿Cómo se llamaba? Shibum o algo así. Helen se echó a reír. Santo cielo, tiene usted una buena memoria. Me había olvidado esa canción. De niño uno se siente impresionado por cosas extrañas. ¿Estuvo usted saliendo con David durante dos años? Dos veranos, rectificó Helen. Fueron muy divertidos. No había pensado en ellos en estos últimos años. ¿Se acuerda de mí? Vagamente. No estoy muy segura. Recuerdo que David tenía un hermano más pequeño. Debió usted tener por aquel entonces nueve o diez años. Más o menos. David tiene diez años más que yo. Otra cosa que recuerdo es que todo el mundo me llamaba Matt. Probablemente estaba enamorado de usted. Sí, Helen enrojeció y Albert Morris se echó a reír. Siempre me enamoré de todas las chicas con las que salió mi hermano. Voy hasta el muelle. ¿Puedo dejarla en algún sitio? Gracias, tengo coche. Así que ahora usted es un científico, comentó cuando estuvieron afuera. Fue cosa bastante accidental. Comencé a estudiar literatura inglesa. Luego me ingresé al curso de biología marina para cumplir un requisito de ciencia y pum, quedé atrapado. ¿Por qué? ¿Por el océano? No, bueno, sí, no. Estuve loco por el océano. Cuando tenía doce o trece años, mi forma de pasármelo en la noche era echado en la arena escuchando las olas. Lo que me cautivó en el colegio fueron los peces, o más para ser específicos, los tiburones. Helen se echó a reír. Vaya, una cosa tan horrible de la que enamorarse. Es como estar apasionado por las ratas. Eso es lo que piensa la mayor parte de la gente, reconoció Hooper. Pero están equivocados. Los tiburones tienen todo aquello con que pueda soñar un científico. Son hermosos. Nadie sabe con seguridad cuánto tiempo viven o a qué impulsos, descartando el del hombre. Hay más de 250 especies de tiburones. Los científicos se pasan la vida tratando de hallar respuestas sobre los tiburones. Y tan pronto como llegan a una bonita y adecuada generalización, algo los manda de paseo. Lo lamento, no quise darle una conferencia. Como puede ver, soy un verdadero adicto. Y como usted puede ver, dijo Helen, yo era muy ignorante de todo lo que me estaba hablando. Imagino que fue a Yale. Naturalmente, ¿dónde si no? Durante cuatro generaciones el único varón de nuestra familia no fue a Yale. Fue un tío mío que fue expulsado de Andover. Eso suena interesante. Para mí fue el paraíso. Era como entregarle a un alcohólico las llaves de la destilería. Marqué tiburones en el Mar Rojo, me zambullí con ellos hasta Australia. Cuanto más aprendía de ellos, más me daba cuenta de que no sabía nada. ¿Se zambulló con ellos? Hooper asintió. La mayor parte de las veces dentro de una jaula, pero a veces no. Ya sé lo que debe estar pensando. Mucha gente cree que estoy jugando con mi muerte, especialmente a mi madre. Pero si uno sabe lo que hace, puede lograr que el peligro sea casi nulo. Debe ser usted el más grande experto en tiburones del mundo. Ni hablar, negó Hooper con una risa. Pero lo intento. La expedición que me perdí, a pesar de que hubiera dado cualquier cosa por estar en ella, fue la de Peter Gimbel. Hicieron una película. Sueño con ese viaje. Estuvieron en el agua con dos gigantes blancos. El mismo tipo de tiburón que hay aquí ahora. Me alegra que no pudiera ir a ese viaje, exclamó Helen. Probablemente habría tratado de averiguar qué se veía desde el interior de uno de esos tiburones. Pero hábleme, David. ¿Cómo está? Tal como van las cosas, se puede decir que bien. Es agente de la bolsa en San Francisco. ¿Qué quiere decir con tal como van las cosas? Bueno, ya va por su segunda esposa. Quizá conociera usted a la primera. Fue Patty Fremont. Naturalmente jugué tenis con ella. Pues eso duró tres años hasta que atrapó a alguien con buen negocio familiar y una casa en Antibes. Es muy amable por su parte decir esto. No, lo digo en serio. Es lo que hubiera hecho si hubiera sido él. ¿Y qué es lo que hizo usted? ¿Qué chica tan afortunada consiguió al fin? Hasta el momento ninguna. Supongo que las chicas que me rodean no saben lo afortunadas que serían. Cooper se echó a reír. Hábleme de usted. No, no lo hagan. Déjeme que lo imagine. Tres niños. ¿Acierto? Acierta. No me daba cuenta de que se notaría tanto. No, no, no me refiero a eso. No se le nota en lo más mínimo. Su esposo es un abogado. Tiene un apartamento en la ciudad y una casa en la playa de Emmett. No podría ser más feliz. Y eso exactamente es lo que le deseo. Helen agitó la cabeza sonriendo. No ha acertado. No me refiero a la parte de la felicidad, sino al resto. Mi esposo es el jefe de la policía de Emmett. Hooper dejó que la sorpresa apareciera en sus ojos, pero solo un instante. Luego se dio una palmada en la frente y exclamó. ¿Qué estúpido soy? Naturalmente. Broody. Jamás se me ocurrió relacionarlo. Es estupendo. Conocí a su esposo anoche. Parece ser todo un hombre. Helen pensó que podía detectar un abismo de ironía en la voz de Hooper, pero luego se dijo a sí misma no seas tonta. Te estás imaginando cosas. ¿Cuánto tiempo estará usted aquí? Preguntó. No sé. Eso depende de lo que pase con ese pez. Tan pronto como se vaya, me iré yo también. ¿Vive usted en Woods Hole? No, pero no muy lejos. Tengo una casa pequeña junto al mar. Siento la necesidad de vivir cerca del agua. Si voy más allá de 15 kilómetros hacia el interior, empiezo a sentir claustrofobia. ¿Vive usted solo? Completamente. Yo solito con un centenar de millones de dólares de equipo de estéreo y un millón de libros. Ha sido realmente estupendo volver a verla y espero que nos encontremos antes de que me vaya. Me gustaría, dijo Helen estrechándole la mano. Supongo que no podría llevarla a un campo de tenis una tarde a última hora. Helen se echó a reír. Oh no, no he tenido una raqueta de tenis en la mano desde hace no sé cuánto tiempo, pero gracias por pedírmelo. De acuerdo. Bueno, ya nos veremos. Hooper se dio la vuelta y trotó los pocos metros que la separaban de su coche. Helen se quedó en el mismo sitio y contempló cómo Hooper ponía en marcha su coche, maniobraba y lo sacaba a la calle. Cuando pasó junto a ella, alzó la mano hasta el hombro y la saludó con aire tentativo y tímido. Hooper sacó su mano izquierda por la ventanilla del coche y la agitó. Luego dobló una esquina y desapareció. Una terrible y dolorosa tristeza se apoderó de Helen. Notaba más que nunca que su vida, al menos la mejor parte, la lozana y divertida, quedaba ya atrás ella. Reconocer esta sensación la hacía sentirse culpable, pues consideraba que era una prueba de que era una madre poco satisfactoria y una esposa insatisfecha. Odiaba su vida y se odiaba a sí misma por odiarla. Pensó en una frase de una canción que Billy ponía en el estéreo. Cambiaría todas mis mañanas por un solo ayer. ¿Haría ella un trato así? Se lo preguntó, pero ¿de qué servía hacerse esas preguntas? Los ayeres habían desaparecido y caían cada vez más profundamente en un pozo sin fondo. No podía ser recuperada ninguna parte de su riqueza, nada de su alegría. Una visión del rostro sonriente de Hooper pasó relampagueante por su cerebro. Olvídalo, se dijo a sí misma. Eso es estúpido. Aún peor, es derrotarte a ti misma. Atravesó la calle y subió a su coche. Mientras se introducía en el tráfico, vio a Larry Baumann de pie en la esquina. Dios, pensó, parece tan triste como yo me siento. El fin de semana fue tan tranquilo como los fines de semana de finales de otoño. Con las playas cerradas y con la policía patrullándolas durante las horas de la luz, Amity estaba completamente desierta. Hooper iba arriba y abajo en la lancha de Ben Gardner, pero los últimos signos de vida que atisbaba en el agua eran de algunos peces pequeños y uno no muy grande, de sábalos. El domingo por la noche, tras pasar el día frente a East Hampton, cuyas playas estaban repletas por lo que pensó que quizá fuera posible que el tiburón apareciese donde nadaba la gente, le dijo a Broody que había llegado a la conclusión de que el pez había regresado a las profundidades. ¿Qué es lo que te hace pensar así? le había preguntado Broody. No hay señales de él, contestó Hooper. Y hay otros peces por los alrededores. Si hubiera un gigante blanco en las proximidades, todo lo demás desaparecería. Es una de las cosas que los buceadores cuentan de los blancos. Cuando están por algún sitio, hay una inquietud extraña en las aguas. No estoy convencido, dijo Broody. Al menos no lo bastante como para abrir las playas. Aún no. Sabía que tras un fin de semana sin acontecimientos, llegarían las presiones de Baunan, de los agentes de bienes inmobiliarios, de los comerciantes, etc. Casi deseaba que Hooper hubiese visto al tiburón. Aquello habría sido una certidumbre. Ahora solo había evidencia negativa y esto para su mente de policía no era bastante. El lunes por la tarde, Broody estaba sentado en su oficina cuando Bixby le anunció una llamada telefónica de Helen. Siento molestarte, le dijo, pero deseaba preguntarte una cosa. ¿Qué te parecería si nos diésemos una cena? ¿Para qué? preguntó el otro. Simplemente para dar una cena. No lo hemos hecho en años. Ni siquiera puedo recordar cuándo la dimos la última vez. No, admitió Broody. Yo tampoco. Pero era una mentira. Recordaba demasiado bien su última cena. Hacía tres años. Bueno, ¿qué te parece? volvió a preguntar Helen. No sé, supongo que está bien si tú lo deseas. ¿A quiénes vas a invitar? Antes que a nadie, creo que deberíamos invitar a Matt Hooper. ¿Para qué? Come en el Abelard, ¿no? Está incluido en el precio de la habitación. Esa no es la cuestión, Martin. Lo sabes, está solo en el pueblo y además es muy amable. ¿Cómo lo sabes? No me dijiste que lo conocieses. ¿No te lo dije? Me encontré con él el viernes en la tienda de Alpet Morris. Estoy segura de que te lo comenté. No, pero no importa. Resulta que es el hermano del Hooper que yo conocía. Recordaba muchas cosas sobre mí y yo de él, aunque sea mucho más joven. ¿Para cuándo planeas el festín? Preguntó él. Pensaba por la noche y no será un festín. Creí que podíamos tener una pequeña y agradable cena con algunas parejas, quizás seis u ocho personas en total. ¿Crees que podrías lograr que la gente acepte con tan poco plazo? Oh sí, nadie hace gran cosa durante la semana. Hay unas cuantas partidas de bridge, pero nada más. Ah, exclamó Rudy. Hablas de veraneantes. Eso es lo que pensaba, dijo ella. Imagino que Matt se sentirá a gusto con ellos. ¿Qué opinas? Si a ti te parece, respondió él. A mí realmente no me importa, pero pienso que quizás sería divertido que alguien más de su edad tuviese con quien hablar. No es tan joven, Martin, y nosotros no somos tan viejos, pero está bien. Veré si puedo pensar en alguna chica que le resulte agradable. Te veré luego, dijo Rudy y colgó el teléfono. Estaba deprimido, pues creía notar algo desagradable en aquella cena. No estaba seguro, pero le parecía. Y cuanto más pensaba en que aquel fuese su convencimiento, estaba seguro que no debía llevar a cabo esa cena. A la tarde siguiente, Rudy llegó a casa un poco después de las cinco. Helen estaba poniendo la mesa en el comedor. Rudy la besó en la mejilla y dijo. Oye, hace mucho tiempo que no había visto esa plata. Lo sé. He pasado horas limpiándola. ¿Y qué es esto? Rudy tomó una copa de vino. ¿De dónde la has sacado? La he comprado. ¿Cuánto? No demasiado. ¿Cuánto? Veinte dólares. No te privas de nada cuando das un festín. No teníamos ningún vaso decente para vino. Los últimos que teníamos se rompieron hace meses. Rudy contó los lugares dispuestos para la mesa. ¿Solo seis? Preguntó. ¿Qué ha pasado? Los Baxter no pueden venir. Llamó Sissy. Clem tiene que ir a la ciudad por algún negocio. Oh, dijo Rudy. Qué pena. ¿Quién has encontrado para Hooper? ¿Alguna chica potable? Daisy Wicker. Trabaja para Gibby en... Vive a lot. Es una buena chica. ¿A qué hora va a venir la gente? Los Middles y Daisy a las siete y media. Le dije a Matthew que viniera a las siete. Creía que su nombre era Matt. Oh, es un viejo chiste que me recordó. Aparentemente yo lo llamaba Matthew cuando era joven. La razón por la que pedí que viniese más pronto es para que los chicos tengan la oportunidad de conocerle. Creo que los fascinará. Rudy miró su reloj. Si la gente no viene a casa a las siete y media, eso significa que no cenaremos hasta las ocho u ocho y media. Probablemente me moriré de hambre antes. Me parece que me haría un sándwich. Vengan niños, vengan que les voy a presentar al señor Hooper. Este es Billy y Broody. Billy tiene catorce años. Este es Martín, mi hijo, tiene doce. Este es Cian, tiene nueve. Casi cumplidos. El señor Hooper es un oceanógrafo. En realidad soy un ictiólogo, corrigió Hooper. ¿Y qué es eso? Preguntó Martín, hijo. Un zoologo que se especializa en la vida de los peces. ¿Y qué es un zoologo? Preguntó Cian. Eso lo sé yo, intervino Billy. Es un tipo que estudia animales. Exacto, dijo Hooper. Muy bien. ¿Vas a atrapar a ese tiburón? Preguntó Martín. Voy a tratar de encontrarlo, pero no sé si podré. Quizá ya se haya ido. ¿Has atrapado alguna vez a un tiburón? Sí, pero no tan grande como este. ¿Ponen huevos los tiburones? Preguntó Cian. Esa jovencito. Es una buena pregunta y además muy complicada. No los ponen como gallinas, si a eso te refieres. Pero sí, los tiburones ponen huevos. Hedden intervino. Dadle un respiro al señor Hooper, chicos. Martín, ¿podrías prepararnos algo de beber? Naturalmente, contestó Rudy. ¿Qué será? A mí me parecería excelente un gin talking, contestó Hooper. ¿Y qué es lo que tú quieres, Helen? Déjame pensar. ¿Qué es lo que me gustaría? Creo que me tomaré un poco de vermouth con hielo. Ey, mamá, ¿qué es lo que llevas alrededor del cuello? Un diente de tiburón, cariño. El señor Hooper me lo ha regalado. Ey, eso sí que está bien. ¿Me dejas verlo? Rudy entró en la cocina. Tenía los licores en un armario sobre el fregadero. La puerta estaba trancada. Tiró la manija metálica y se quedó con ella en la mano. Sin pensar, la lanzó al cubo de la basura. De un cajón tomó un destornillador y forzó la puerta de un armario. Rudy preparó dos bebidas. Luego se fue a servir un whisky para él. Tomó un trago de su propio vaso y regresó a la sala de estar. Billy y Martin se habían apelotonado en el sofá con Helen y Hooper. Sian estaba sentado en el suelo. Rudy escuchó cómo Hooper decía algo de un cerdo y Martin exclamó, wow. Toma, dijo Rudy dando el primer vaso a Helen. No te pienso dar propina, dijo ella. Menos mal que no te decidiste a trabajar de camarero. Rudy la miró, consideró una serie de respuestas rudas y al fin se decidió por, perdóname, duquesa. Excelente, gracias. Matt estaba hablándonos de un tiburón que atrapó, dijo Helen. Encontró un cerdo casi entero en su interior. No me diga, contestó Rudy. Y eso no es todo, papá, intervino Martin. También había un rollo de papel embreado. Y un hueso de humano. Dije que parecía un hueso de humano, aclaró Hooper. No había forma de estar seguro. Pudo ser la costilla de un buey. Pensé que ustedes los científicos podían dilucidar esas cosas con solo verlas, comentó Rudy. No siempre le respondió Hooper, especialmente cuando es solo un trozo de hueso que parece una costilla. Rudy tomó un largo trago de su vaso. Oye, papá, dijo Billy. ¿Sabes cómo mata un delfín a un tiburón? ¿Con una pistola? No, hombre, lo mata a golpes. Eso quiere decir el señor Hooper. Terrible. Voy a tomar otro trago. ¿Hay alguien más que repita? Es un día laborable, exclamó Helen. Vaya. ¿Por qué no? Todas las noches damos una cena seria y relamida.